¿Sabías que la envidia y la falsedad siempre han sido consideradas debilidades morales particulares? Este sentimiento se puede encontrar tanto en los grandes hombres como en la gente corriente. Benvenuto Cellini, que fue un gran hombre, dijo una vez que se sentía capaz de cometer toda clase de pecados. Pero que no recordaba haber dicho nunca una mentira descarada. Incluso Goethe encontró cierto alivio al poder decir que nunca había albergado ningún sentimiento de envidia. En consecuencia, las almas de las personas más simples y las de los altamente evolucionados sienten una repugnancia instintiva contra toda envidia y falsedad. Y tienen cuidado de no involucrarse en ellas. Sin tomar en consideración el aspecto antroposófico, se puede decir en primer lugar que la envidia y la falsedad son visiblemente un crimen contra un elemento fundamental de la vida social. Son un crimen contra el sentimiento de compasión. La compasión no significa solo compartir el dolor de los demás. También implica experimentar su peso y significado. La compasión es una cualidad poco desarrollada entre los hombres. La compasión debe volverse menos egoísta. Deberíamos poder regocijarnos por el éxito y el progreso de otra persona. Deberíamos poder contemplar sus buenas cualidades sin ningún sentimiento de amargura. La compasión es un elemento fundamental de la vida del alma que compartimos con los demás. Porque todas las experiencias de las almas humanas están conectadas entre sí. La envidia y la falsedad en particular ofenden la capacidad de apreciar el valor de otra persona. La envidia y la falsedad nos sitúan en oposición al curso del universo. Con envidia y falsedad dañamos las leyes que rigen el curso de los acontecimientos mundiales. Se pueden reconocer fácilmente como errores y la gente no los soporta. Por regla general, tanto en el caso de la envidia como en el de la falsedad, encontramos un trasfondo oculto. Algunas leyes misteriosas determinan ciertas influencias. Escapan fácilmente a nuestra observación y funcionan de tal manera que tanto la envidia como la falsedad pueden surgir en la misma persona con años de diferencia. La envidia no siempre toma la forma de una envidia amarga y consciente. Por supuesto, si alguien es consciente de este sentimiento, intenta deshacerse de él. La envidia como tal es una cualidad arraigada en el cuerpo astral del hombre. Sabemos que los sentimientos, pasiones, etcétera, deben buscarse en el cuerpo astral. Sin embargo, existe una cierta ley según la cual las cualidades que surgen en el cuerpo astral, y que son tan odiosas que deseamos deshacernos de ellas, se infiltran gradualmente en el cuerpo etérico. Allí adquieren un aspecto engañoso, y aparecen en forma de ciertos juicios que hacemos sobre otras personas. Ya no hay envidia en estos juicios, pero criticamos a las personas y descubrimos que todo lo hacen mal. Esta es una forma oculta de envidia que se infiltra en nuestro cuerpo etérico. Allí toma la forma de una opinión, de un juicio crítico. Decimos, esta persona hizo esto o aquello, y nuestra afirmación puede parecer perfectamente correcta. Sin embargo, contiene envidia disfrazada. Sabemos que el alma del hombre pasa por muchas encarnaciones, y que hubo un momento en el desarrollo de la humanidad, en que los tentadores Lucifer y Ariman se insinuaron en el alma humana. ¿De qué forma viven hoy dentro de nosotros Lucifer y Ariman? Esto no es fácil de descubrir sin la ayuda de la investigación clarividente. Y Goethe expresó una verdad profunda cuando dijo, La gente no se da cuenta del diablo incluso cuando los agarra por el cuello. De hecho, es posible ignorar al diablo. Es posible no verlo. Desde el punto de vista de las ciencias naturales modernas, es fácil decir que Mephistófeles no existe. Sin embargo, Lucifer y Ariman viven en la naturaleza humana. Ariman vive en el cuerpo etérico, y Lucifer en el cuerpo astral del hombre. Lucifer es un poder que tienta al alma humana, rebajándola moralmente y arrancándola de sus orígenes. Él nos proyecta en las profundidades de la naturaleza terrena, y debemos tener cuidado con ella. Lucifer es la fuerza que nos arrastra a las profundidades de la pasión. Ariman, por otro lado, es el espíritu de mentira y error, y distorsiona nuestras evaluaciones. Tanto Lucifer como Ariman son potencias hostiles al progreso humano. Sin embargo, se llevan muy bien entre ellos. La envidia es una cualidad en la que se expresa el poder luciférico. Es una cualidad abominable. Y por eso a la gente no le gusta. Intentan liberarse de eso. Superarlo y alejarlo de sí mismos. Cuando una persona descubre que su alma está llena de envidia, comienza a luchar contra Lucifer, la fuente de la envidia. ¿Qué hace Lucifer en ese caso? Simplemente le entrega el asunto a Ariman, y Ariman nubla el juicio humano. Cuando lucha contra Lucifer en el cuerpo astral, Ariman puede insinuarse fácilmente en el cuerpo etérico, nublando nuestro juicio sobre otras personas. Esta es la mentira, y es una característica arimánica. La gente también siente una fuerte aversión a la mentira y trata de luchar contra ella. Cuando intentamos superar la mentira, podemos ver que Ariman entrega el cetro a Lucifer, de modo que se insinúa en el cuerpo astral una cualidad que se presenta en forma de un egoísmo muy pronunciado. El egoísmo está ligado a la mentira. Estas dos cualidades, la mentira y la envidia, representan un burdo ejemplo de la forma en que Lucifer y Ariman trabajan dentro del alma humana. Ariman Dios Gracias por ver el video.